Dormía, que me hace falta valor, querida, si por amante casi nunca te dormía y ahora puedo dejar sin ti. Dormía, me toca, y me hace lo triste estar, que me dices que no hay tu suerte, también me platican que me han visto llorar, después que te preguntan, ¿por qué yo de qué requieres? Este es tu maldito orgullo, el peor enemigo en tu vida, que me obliga a dejarte en soledad, las pequeñas se negan diciendo que encuentro un día, ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida, si por amante casi nunca te dormía y ahora puedo dejar sin ti. ¿Cómo puedes decir, vida mía, que me hace falta valor, querida, si por amante casi nunca te dormía y ahora puedo dejar sin ti. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!